Cuba Información Bueno, seguimos adelante con el programa, en este caso seguimos hablando de economía. La experiencia cooperativa en Cuba se extiende a otras áreas y bueno, queremos aprovechar que tenemos a Carlos Fiallos y nos ha estado haciendo un comentario muy interesante y voy a pasarle la palabra. Adelante, Carlos. Bueno, efectivamente estaba un poco ojeando el otro día el libro de Atilio Borón, Socialismo en el siglo XXI Hay vida después del neoliberalismo y planteaba algo que me parece que viene muy bien al caso y es el hecho que a veces a los gobiernos que están intentando implementar medidas de carácter socialista uno de los argumentos que tiene la derecha y el neoliberalismo para criticar estos proyectos es que dicen que el modelo ha fracasado o que expliquemos cuál es el modelo y precisamente de esto habla Atilio Borón en uno de los capítulos haciendo referencia a que el mismo capitalismo no ha tenido un modelo el capitalismo se ha ido construyendo a trancas, a batrancas, con preleas, con problemas, con replanteamientos de las situaciones por ejemplo el mismo keynesianismo que tanto se habla ahora que se está queriendo volver a eso Keynes escribe su famosa obra más o menos por el año 1936 pero sin embargo todas las políticas que dieron y que magistralmente pudo resumir Keynes vinieron implementándose desde mucho tiempo atrás entonces es una mentira decir que un modelo tiene que estar predefinido porque eso no sirve en las ciencias físicas mucho menos en las ciencias sociales inclusive ahora mismo si analizamos las mismas sociedades que existen sean las dependientes o sea el mismo capitalismo las mismas grandes potencias el modelo que tiene Estados Unidos es un modelo diametralmente diferente por ejemplo al modelo que hay en Europa e inclusive si es que vamos entre los socialismos también los modelos son muy diferentes entonces yo creo que es importante que sepamos que esta construcción que ha puesto hoy a Latinoamérica en la vanguardia por decirlo así de estos cambios, de estos procesos sociales realmente es una serie de replanteamientos, de corrección de errores y que siempre cuando uno empieza algo nuevo puede tener problemas yo creo que dentro de esto se estructura lo que se está haciendo en Cuba todos sabemos que en Cuba estamos atravesando un proceso de reestructuraciones que permite mejorar la economía que busca que la libertad inclusive sea más palpable por decirlo así y dentro de esto se engloba lo que se quiere hacer ahora con las cooperativas que no solamente atiendan al sector de la agricultura sino que pueden englobar otro tipo de actividades Sí, pues efectivamente como has dicho en Cuba detrás de estas medidas concretas como la que vamos a hablar que es el hecho de que se va a permitir que se establezcan cooperativas no agropecuarias porque hasta ahora sí existían cooperativas en el campo ahora lo que se va a hacer, la medida concreta es permitir cooperativas urbanas en alrededor de... hay una primera fase experimental de creación de... creo que son 246 cooperativas 230 230 cooperativas en 47 actividades diferentes actividades tales como la gastronomía, por ejemplo o por ejemplo el transporte por ejemplo la informática servicios de informática, de contabilidad, etc. una serie así hasta 47 entonces detrás de estas medidas concretas efectivamente como has dicho hay un repensamiento de lo que es un modelo socialista un modelo socialista que en el siglo XX ha estado marcado por la experiencia que fue la Unión Soviética y digamos la lógica de la Guerra Fría ¿qué pasó? que obviamente en cada país las condiciones son diferentes y eso significa que el socialismo en cada país pueda tomar formas diferentes el tema es que la Unión Soviética tuvo una influencia hegemónica dentro de la construcción del socialismo y hubo una asociación entre la propiedad social y la propiedad estatal es decir que toda la propiedad social de los medios de la producción que digamos que es el axioma básico del marxismo se transformó en propiedad estatal entonces ¿qué se está haciendo ahora? se está pensando de que pueda haber propiedad social como la propiedad cooperativa que no necesariamente tiene que ser estatal o incluso que no es contradictorio en un sistema socialista que existan pequeños cuentapropistas o pequeños incluso empresarios que tengan un restaurante que existan personas que tengan un restaurante incluso con una o dos personas asalariadas eso no hay ningún riesgo en el que se crea una gran burguesía que consiga poner en jaque a toda la clase trabajadora es decir puede haber una flexibilidad y puede existir en una sociedad socialista en la que incluso exista un mercado eso no quiere decir que el mercado sea el ente central y dominante que asigne los recursos a la sociedad puede haber una planificación que el Estado tenga los recursos estratégicos de la economía para asegurarse que puede decidir o tiene capacidad para influir en decidir qué producir y qué no producir pero que pueda haber diferentes formas y una mayor diversidad en cuanto a la propiedad entonces con respecto a esto volvemos otra vez a la medida concreta que es el establecimiento de cooperativas que es algo que yo creo que es francamente importante y que espero que esta primera experiencia pues sea muy positiva porque desde luego uno de los objetivos es que la gran importancia que ha tenido el Estado en la economía cubana dentro de todos los países socialistas o que se han considerado socialistas Cuba es el que una mayor proporción de la economía ha estado en manos del Estado alrededor en los años antes de los 90 antes de las reformas alrededor del 98% de la fuerza de trabajo eran trabajadores estatales entonces lo que se está haciendo es que sectores de la economía estatales que están siendo ineficientes sean reconvertidos por esos mismos trabajadores estatales en cooperativas o esa es una de las formas la otra forma es que personas con iniciativa de crear una cooperativa se asocien y formen una cooperativa entonces todo esto es lo que ya se va a empezar a implementar en el año 2013 al principio de una forma limitada como he dicho en 47 actividades y 230 cooperativas pero que paulativamente se irá ampliando pues en función de los resultados pues para hacerlo de una forma digamos gradual y también experimentando ¿no? para poder tener un feedback de qué es lo que va mal y va mejor y luego en función de eso tomar medidas que mejoren y luego extenderlo al resto de la economía si en la medida que se vaya consolidando y sobre todo viendo las experiencias que se van obteniendo pues se irá ampliando a otros sectores tú has hablado Dani muy bien algo que es importante yo creo que hay que destacar y eso bueno los estudiosos de la ciencia social y también de 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 la aplicación de o sea este modelo digamos socialista en Cuba pues se reconoce que tiene que ver únicamente todas estas medidas tienen que ver con las condiciones históricas concretas de cada país o sea en Cuba hubo una etapa bastante larga diría yo donde se copió pensando que se iba a dar saltos acelerados en el desarrollo en la construcción del socialismo pues se copió casi muchas cosas casi tal cual de países como la Unión Soviética y otros que ya tenían un desarrollo ¿no? de fuerza productiva y de construcción de socialismo y es un error o sea de acuerdo a las condiciones históricas concretas de cada momento y en cada lugar del país pues hay que ir aplicando las medidas y no cabe duda como también tú decías que no o sea no hay un modelo eso se va experimentando y se va adecuando de acuerdo a los momentos el desarrollo de la construcción de socialistas en esto que estamos comentando pues hay bueno sencillamente dos aspectos ¿no? que uno de los objetivos que persigue las nuevas cooperativas es que sus socios sean quienes fundamentalmente trabajen en ella por lo que las regulaciones establecen límites para la contratación temporal de fuerza de trabajo según la normativa cito textualmente las personas naturales para ser socios de una cooperativa deberán tener más de 18 años de edad ser residentes permanentes en el país y estar aptos para realizar labores productivas o de servicio y una cuestión fundamental en el caso cubano y eso está bien recogido en los lineamientos aprobados en el sexto congreso del partido comunista de cuba y discutido ampliamente por más de 8 millones de cubanos que no se permitirá la acumulación es decir es una forma de propiedad pero no se permitirá la acumulación que es lo que da lugar a la ya la división de la sociedad en clase y realmente una deriva hacia formas capitalistas de desarrollo que es una cosa absolutamente negativa y que no es lo que quiere la sociedad cubana bueno pues el tema de las cooperativas es un es un asunto apasionante yo me acuerdo que en los años 90 en Cuba había mucha gente que hablaba del tema de las cooperativas de que hacía falta legalizar el asunto de las cooperativas no agropecuarias que podía ser una solución y bueno quiero decir que este es un debate que no es el debate solamente para el congreso del partido de ahora ni el debate que se realizó en centenares de miles de reuniones y de asambleas en las calles de Cuba sino que viene de más atrás y yo creo que bueno pues es una necesidad histórica es un mensaje diría que que estaba ya en las cabezas de mucha gente tanto de la dirigencia cubana como de la propia población una necesidad realmente de los nuevos tiempos porque además la cooperativa es una forma de propiedad que indudablemente también hay que hay que ponerle sus límites porque la cooperativa se puede convertir también en una empresa capitalista hay que recordarlo hay que poner unas normas unas leyes unos límites etcétera pero la cooperativa o con la cooperativa lo que se tiene que conseguir es sentido de pertenencia en aquellos lugares donde la empresa estatal no lo daba o no se obtenía o no se conseguía sentido de pertenencia y una mayor cultura del trabajo y desgraciadamente hay que decirlo en Cuba eso se ha se ha ido devaluando poco a poco y la cooperativa y otras y otros cambios económicos y otras formas que están que se están inventando en Cuba o que se están introduciendo tiene que ir directamente a solucionar ese asunto a solucionar y a mejorar la cultura del trabajo la cultura del horario la cultura de la disciplina la cultura de la lucha contra la corrupción sí bueno y lograr la eficiencia yo a ver hay una cuestión fundamental que lo recoge bien el decreto ley se constituirán voluntariamente sobre la base del aporte de bienes y derechos y se sustenta en el trabajo de sus socios y la norma sostiene que el objetivo general de esta forma de propiedad es la producción de bienes y la prestación de servicios mediante la gestión colectiva ¿para qué? para la satisfacción del interés social y de los socios o sea que es una cooperativa pero con un carácter socialista y con un concepto socialista de gestión y de producción y con un concepto de producción y con un concepto de producción y con un concepto de producción y con un concepto